La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al Concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, han presentado hoy las fiestas colombinas 2023, dedicadas a los puertos de Andalucía, con motivo del 150 aniversario del puerto de Huelva. El Concejal de Cultura ha presentado las novedades que tendrán lugar durante estas fiestas, entre las que destacan la ampliación del horario de cierre hasta las 6 de la mañana, el refuerzo de la iluminación ornamental y la ampliación de la zona de conciertos, así como también el hecho de que el autobús será más barato. El día 31, el día de la prueba de alumbrado, va a ser el día del niño que decía la alcaldesa. Hemos conseguido llegar a un acuerdo con los feriantes, a los que le agradecemos de corazón su disposición para realizar este día en el que en torno a un 25 o 30% los cacharritos van a ser más baratos. Esto es un esfuerzo que, como digo, le agradecemos a todos los del sector de los feriantes. El día de la inauguración, como decía, queremos darle que todos los años haya una ceremonia de inauguración y para ello este año vamos a contar con la novedad de que se va a realizar un espectáculo piromusical con la banda sinfónica de Huelva, en la que se va a interpretar la pieza 1812 de Tchaikovsky y a la misma vez que se interpreta estarán los fuegos artificiales, con lo cual habrá un día más de fuegos artificiales, pero esta vez con este espectáculo que va a ser una auténtica maravilla. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, ha querido agradecer a todo su equipo y a los técnicos y profesionales el gran trabajo que, según ha destacado, han estado realizando para poder hacer unas fiestas colombinas 2023 esplendorosas. Además, ha explicado las campañas de prevención de consumo de alcohol, ocio seguro y un punto violeta, que harán de estas fiestas un entorno más seguro para todos y todas. Hay una campaña de prevención para que los jóvenes no consuman alcohol si son menores de edad, cero, cero. Luego, a los que son mayores de edad, por consumo responsable. Hay otra campaña, un punto violeta, y una campaña de ocio seguro, porque no queremos en ningún momento que haya agresiones sexuales, por lo cual, prevenir. Os quiero repetir públicamente el número para que todas las mujeres se lo metan en la cabeza. 900, 200, 9, 9, 9. Si alguna mujer, en algún momento, se ve con una posibilidad de que alguien la vaya a agredir sexualmente, llamar a este número para que rápidamente la asistan. 900, 200, 9, 9, 9. Ahí van a estar en las colombinas los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para evitar cualquier tipo de agresión. Las fiestas colombinas 2023 ya han dado, por tanto, el pistoletazo de salida con esta presentación ante los medios de comunicación. Todo está listo para que Huelva y toda la provincia disfruten de estas fiestas tan señaladas.